Buenos días. Nos encontramos aquí para aclarar a los ciudadanos las mentiras vertidas en la última rueda de prensa del Partido Popular. No se puede dar una rueda de prensa en las condiciones que las da el señor Justo Tavales. No es a nosotros a quienes mienten. Al final mienten y engañan al ciudadano. Algunos servicios están escasos de personas, sí es cierto. Hay algunos servicios que tendrían que mejorar, como el tema de la limpieza y demás. Sí que es cierto que estos servicios nosotros tratamos de mejorarlos, sobre todo con el tema de los planes de empleo que nos manda la Junta. Planes de empleo que, por cierto, este año han liquidado de un plumazo. Un plan de empleo que es parado de larga duración, que todos los ayuntamientos se subtían de este plan de empleo y que, al mismo tiempo, pues hacían una labor social y, sobre todo, pues bueno, viendo la situación que están pasando algunas familias y parados, sobre todo, de larga duración. Nosotros este año, concretamente, pues podíamos haber tenido 19 personas que se podían haber beneficiado de este plan de empleo y, al mismo tiempo, pues se podían haber beneficiado los servicios de los ciudadanos de dicho plan. Con respecto al tema del convenio de diputación, bueno, 67 poblaciones de la provincia se han suscrito a este convenio, entre ellas ayuntamientos del Partido Popular, con lo cual, si tantos municipios se han adherido, no será tan malo el servicio, como dice el señor Tavale. El servicio va mejorando día a día, se han cambiado contenedores rotos, se han aumentado en algunos puntos, hay camiones mucho más nuevos, en los sucesivos se irán poniendo camiones nuevos. Esto es un proceso, no es de un día para otro, es un proceso que va evolucionando día a día y va mejorando. Se están limpiando dos veces al mes los contenedores y, próximamente, se recogerá la basura durante todos los días de la semana, incluidos los domingos y festivos. Bueno, se van aumentando también el número de contenedores amarillos, porque son escasos ahora mismo. Sobre todo aclarar que la subida no es de 100 euros, como dice el señor Tavale. Realmente no puede mentir de esta manera tan grande. Realmente la subida que afecta a la mayoría de los ciudadanos es de 1,30 euros al trimestre. Realmente los datos son los que son, son públicos, los puede ver cualquier ciudadano. Se han estado repartiendo unos folletos en los cuales, bueno, vienen especificadas todas las tasas de las distintas cuestiones. Y, bueno, decir también que el tema de la eficiencia energética al que hace alusión el señor Tavale, pues, por supuesto que sí, hemos instalado más de 350 farolas de eficiencia energética. Farolas de 60 vatios, cambiadas por otras de 125 y de 250 vatios. Si eso no es eficiencia energética, pues no sé qué para el señor Tavale, qué es eficiencia energética. Ellos en cuatro años cambiaron 200 bombillas. 200 bombillas en cuatro años. Nosotros en dos años hemos cambiado ya más de 500 bombillas. En dos años. Digo yo que con la deuda que nos dejaron, digo yo que alguna bombilla podíamos haber cambiado, porque total, para lo que pagaron de factura le está tocando a los ciudadanos ahora pagarla y a los que estamos aquí ahora presentes. Con respecto a las obras, bueno, algunos de los planes los tuvimos que convertir en dinero, precisamente por las deudas a las que estamos teniendo que hacer frente. Se están acabando algunas obras, como la del nuevo Jerez. Como ya saben todos los ciudadanos, una obra que era muy necesaria, sobre todo por el tema de salud. Las conducciones de agua eran de un material que no era apto para consumo humano, con lo cual se hacía muy necesario el sustituir estas tuberías. También tuvimos la necesidad de ampliar el número de nichos del cementerio. Desgraciadamente en los últimos años se han desbordado las estadísticas y tuvimos que hacer frente también a ampliar el número de nichos. La obra del centro de salud, de los aparcamientos que se han hecho nuevos, se han concluido ya. Y bueno, realmente, hablar también de parcheos, bueno, el parcheo sí, sobre todo, lo he dicho en reiteradas ocasiones, el parcheo sobre todo, estamos parcheando las calles que ellos recepcionaron y que también hicieron con el plan E. Calles que día a día se van levantando y calles que no nos damos abasto para ir parcheando. Sí que se está parcheando precisamente y desgraciadamente las obras que ellos hicieron también. Realmente, bueno, nosotros no vamos a hacer todos los meses un periódico ni vamos a contratar un gestor cultural para vender la labor del Gobierno como ellos hacían, ¿no? Nosotros ya disponemos de unos medios locales, de radio y televisión, para decir y explicar a los ciudadanos qué es lo que hacemos sin necesidad de realizar un gasto de 80.000 euros, como ellos hicieron en periódicos que sacaban mensualmente, 80.000 euros que ahora tienen que pagar los ciudadanos, que realmente al final quienes los tienen que pagar son los ciudadanos y este Gobierno, el que está en estos momentos, pues haciendo frente a esta deuda que nos dejaron precisamente ellos. Así que, bueno, este señor que tanto sufre por el bolsillo de todo, todavía no le hemos oído hablar, abrir la boca, entre otros asuntos, cuando el señor Monago puso el cano del agua. Pues eso no es una subida, señor Tavale. Vergüenza realmente les tendría que dar, si es que la tienen, de mentir tanto a los ciudadanos. Bueno, pues, como bien ha comentado mi compañero Feli, la verdad es que yo considero y, de hecho, doy fe de ello, de que los vecinos y las vecinas de Jerez de los Caballeros no son tontos, como quieren hacernos creer los concejales del PP. No se le puede decir, como bien ha comentado, que la subida de la basura es de 100 euros cuando, echando números, que los números, como yo digo, nunca mienten, es de 44 céntimos al mes. Con respecto al tiempo de intervención en los plenos, todos los partidos políticos tienen el mismo tiempo. Evidentemente, nosotros los repartimos, hay tres partidos políticos, el Partido Popular, Independientes por Extremadura y el Partido Socialista. Lo que sí hace el Partido Socialista es contestar a todos los ruegos y preguntas en ese tiempo, cosa que, cuando ellos gobernaban, no les dejaban a mis compañeros del Partido Socialista responder, ni siquiera les daban tiempo de intervención. Todos los partidos políticos disponen de dos ruedas de prensa al mes. Ellos, como bien saben los ciudadanos, que están constantemente saliendo en nuestros medios de comunicación y no construyendo, sino destruyendo y criticando, hacen uso de ese tiempo que se les tiene concedido. Sin embargo, nosotros, como ellos hubiesen hecho en su legislatura, hubiésemos optado por censurarlo. Pero, como sabemos, estamos en un país libre y la libertad de expresión es una de las características que más grandes nos hacen. Comentar también que el álbum de Vasco Núñez se presentó en el colegio de manera en petit comité, puesto que así lo quiso la consejería. Nosotros, desde el ayuntamiento, le ofrecimos el cine de teatro Balboa para que se pudiera hacer de una manera más extensiva y no de la manera tan discriminatoria con la que considero que se ha hecho. Pues ha habido muchos niños que se han quedado fuera. El álbum se solicitó, se les preguntó que cómo se iba a poder acceder a él, puesto que hay gente interesada. Y tras muchos ruegos por parte nuestra hemos conseguido que nos manden 50 ejemplares. Ustedes me contarán que pretenden que hagamos con 50 ejemplares del álbum. Con respecto a la comisión del quinto centenario, cada vez que se ha convocado se han tenido reuniones. Llevan 11 reuniones, de las que doña Laura Pilar solamente ha asistido a cuatro. Me parece vergonzoso que ahora pretenda que hagamos comisiones. ¿Para qué? Para no asistir. Las preguntas se hacen en las comisiones y se contestan en las comisiones. Y, con respecto a las subvenciones, las subvenciones, como bien sabe, hay que justificarlas todas. Y, evidentemente, están justificadas. Ahí están los gastos. De hecho, las jornadas de Vasconúñez, que organizó Laura Pilar como directora del CPR, que ya le di la enhorabuena en su día y se la vuelve a reiterar, las cosas bien hechas hay que reconocerlas. Pero hay que reconocerlas en completo, porque esas jornadas contaron con el apoyo del ayuntamiento, no solo en la cesión de las instalaciones, no solo en la aportación del personal de turismo para las visitas guiadas que hicieron, sino también con aportación económica que salió de la comisión del quinto centenario. Con respecto al Salón del Jamón, yo ya he explicado varias veces cómo ha transcurrido lo que no me cabe en la cabeza, que a fechas las que estamos, con la crisis que estamos pasando, pregunto por los autobuses de gente, de dónde están los autobuses de gente. No se da cuenta de la gente que hay en paro, la gente que ha perdido su trabajo gracias a la reforma laboral del Partido Popular, o es que no nos queremos dar cuenta de a lo que nos está llevando este partido en este país. Me gustaría hacer un pequeño balance de la gestión que hemos llevado a cabo en estos dos años. No me quiero extender mucho, pero sí quería comentar la zona azul, implantada la zona centro, del funcionamiento que tiene. Como saben todos, ahora mismo hay un chico, un señor que es el que se está encargando de la dispensación de los tickets horarios, que ya tenemos vistas las ofertas para la implantación de dos máquinas, que es lo que nos merecemos todo el pueblo, ¿no? Tener una zona azul eficiente y que funcione, y además dar una buena imagen. Ha tenido muy buena aceptación por parte de los comerciantes y de los industriales de la zona centro, porque sí que es cierto que la gente le temía bajar a la plaza porque no iba a encontrar aparcamiento. Y ahora el hecho de bajar y tener donde aparcar es una ventaja para todos. Tengo que decir también que por fin tenemos la documentación del Plan General de Ordenación Municipal y hay que llevarla a pleno una vez estudiada. Y confío que después de quince años y de tantas veces, como me han preguntado en pleno, que dónde está el plan general, que no tengan la osadía de votar en contra. Y también decir que las obras de la muralla están, como ya saben, en marcha. Ha habido un parón, se han retomado después de las mediciones oportunas que se han tenido que volver a hacer, que se tardó más por el empeño de este ayuntamiento, de que la Junta pusiera más dinero para que no recayera todo sobre el bolsillo de los ciudadanos, porque evidentemente la parte más gorda, de más dinero, de más calado económico es la que tiene que poner el ayuntamiento y todo lo que le podamos recortar a los ciudadanos en el sentido de que no tengan que salir ellos, sino que ese dinero lo podamos utilizar para otras inversiones, pues bienvenido sea. Tiene que estar terminada en este año lo que es la calle Montedorado, que es en lo que consiste la parte de obra del ayuntamiento. Y esperemos que todo llegue a buen puerto. Gracias por ver el video.